Jim Baitai, la unión, una conexión que va más allá del hombre y la máquina. Drive Together, nuevo Mazda CX-5 desde 199 euros al mes con el mantenimiento incluido. Hoy nos hemos venido a un olivar en las proximidades de la Fresneda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como ven, estamos aquí junto a un olivo centenario, como decíamos en las proximidades de la Fresneda y también de Torre del Conté, para ver de primera mano cómo está afectando o cómo ha afectado la sequía a este emblemático cultivo de todo el Bajo Aragón histórico. Como pueden comprobar ustedes, los olivos, lo cierto es que olivas tienen, pero pueden comprobar también que el calibre es bastante reducido. Ello es debido a la falta de lluvias de todo el verano, ya no sólo de todo el verano, sino del inicio del otoño, un octubre muy, muy seco. Y bueno, afortunadamente, esta semana, pues descargaron varias tormentas bastante generales, una lluvia que dejó entre 5 y 20 litros por metro cuadrado, y han sido muy beneficiosas. Veremos a ver finalmente cómo es la campaña, porque olivas hay, pero como vemos, pues tanto los almendros como olivos y otros cultivos están padeciendo esta falta de agua. Y lo cierto es que para este fin de semana no traemos buenas noticias porque no va a llover. Vamos a seguir por lo menos 4 o 5 días más con tiempo seco, soleado, temperaturas, eso sí, más propias ya de la época en la que estamos, nada que ver con valores elevados como teníamos semanas atrás. Así que bueno, lo más discordante puede ser que mañana amanezcamos con brumas o bancos de niebla matinales, sobre todo en Alcañiz, Caspe o Ijar, las zonas más proclives a este tipo de fenómeno, y por lo demás, por la tarde, temperaturas en torno a los 23-24 grados de máxima, y mínimas por debajo de 10 grados ya. Para el domingo bajarían ligeramente las temperaturas, con esos vientos variables flojos, predominio del componente cierzo, y unas temperaturas más próximas ya a 20-21 grados, y unas mínimas pues igual, en torno a los 8-9 grados de mínima, ya dependiendo también de la altitud. Como vemos, la meteorología no va a influir en absoluto en los actos que se puedan producir al aire libre, o en los planes que tengan ustedes de cara al fin de semana. Y lo cierto es que para la semana que viene tampoco se ven perspectivas de lluvia, así que bueno, esperemos anunciar la semana que viene el ansiado temporal de lluvias. Y habrán notado que los hogares ya se están enfriando con esta bajada de temperaturas y con esta bajada también de la radiación solar, así que es momento de hacer el copio de leña, así que no olviden ustedes que en octubre el hogar de leña cubre. Que pasen un feliz fin de semana.